Bueno, la historia del día y que parece guerra. Claudia Sheinbaum no titubeó y salió a defender muy rápido a su colaborador, al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Por lo que escuché al ministro Saldívar en una entrevista y lo que he visto es que no tiene sustento, que está fuera de toda norma de la Suprema Corte, que se basa en una denuncia anónima y que además no solo es contra Saldívar, sino contra jueces que han sido honestos. Parece una venganza y es una... Parece una venganza, en efecto, parece una venganza. Entonces, pues por eso nuestra propuesta de reformar el Poder Judicial. ¿Su absoluto apoyo al ministro? Sí, apoyamos al ministro porque esta es una persecución política, no tiene nada que ver con su historia. Es una persecución política, dice Claudia Sheinbaum, pero podría ser también una declaración de guerra de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, contra el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar. Una acción de Norma Piña y de varios ministros que podrían estarla acompañando. ¿De qué acusan a Saldívar? ¿De qué lo acusan? La ministra Norma Piña ordenó al Consejo de la Judicatura Federal que investigue a un grupo de ex colaboradores de Saldívar. Esto a partir de una denuncia anónima que los acusa de formar un grupo corrupto que presionaba e intimidaba a jueces y magistrados en el sentido que deseaba Saldívar. La presidenta Piña pidió además que sea la propia Suprema Corte la que investigue a Arturo Saldívar. La Judicatura investigará a Carlos Alpizar, quien fuera secretario general de la presidencia de la Judicatura, hombre fuerte de Saldívar. También a Jaime Santana, ex secretario ejecutivo de disciplina de la Judicatura. Se investigará también a Edgar Bonilla, ex titular del Instituto de Especialistas de Concursos Mercantiles, por un asunto que tiene que ver con Pemex. Y a Netzaí Sandoval, el ex director del Instituto Nacional de la Defensoría Pública. Y hoy personaje relevante en el equipo de la ministra Lenia Batres. En este caso, curiosamente, se admite una queja contra un gran número de funcionarios y funcionarias públicas, contra personas juzgadoras, con el único delito de que sus criterios, en algunos casos, pues fueron favorables a las causas que estaba defendiendo el gobierno del presidente López Obrador. Que se haya admitido una queja anónima sin una sola prueba y además que se nota muy, muy elaborada. Creo que se llevaron varios meses en hacerlo. Yo supondría que esa denuncia ni siquiera es externa, sino se elaboró adentro de las propias oficinas que admiten la queja. Duras palabras. La denuncia no sería anónima. La denuncia la fabricaron, la hicieron dentro de la Suprema Corte de Justicia, nos dijo por la mañana Arturo Saldívar. Ahora, ¿qué habrían hecho estos personajes bajo la batuta de Arturo Saldívar? ¿Qué es lo que habrían hecho? Supuestamente presionaron e intimidaron a 70 jueces y magistrados para que obedecieran las instrucciones de Saldívar y, dice el documento, participaran en corruptelas. Todo esto lo hacían para favorecer proyectos de la Fiscalía General de la República, del ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, y del propio presidente López Obrador. Eso dice la acusación. A mí me parece que esto tiene una intencionalidad política muy clara, de una especie de revancha contra la 4T. Es una cacería de brujas, una especie de inquisición. Me parece muy grave y además que se utilicen los medios para tratar de desprestigiar. Veo que hay preocupación en la oficina de la ministra Piña por el resultado de la elección, que supongo que lo dan ya por descontado y entonces tratan de hacer este tipo de golpes muy bajos y que me parecen inadmisibles en un Estado de Derecho e indignos para alguien que representa a la Corte y al Poder Judicial. Y simplemente decir que tengo la conciencia tranquila, yo defendí la independencia judicial cuatro años, nunca le hablé a ningún juez, a ninguna jueza, a ningún magistrado o magistrada, y nunca se presionó absolutamente a nadie. Es una cacería de brujas, dice Arturo Saldívar. ¿Qué lleva a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia a revivir una acusación de hace varios años o haberla producido en estos días, según cree Arturo Saldívar? ¿De qué tamaño, y esta es la pregunta, de qué tamaño es el arsenal que tiene Norma Piña para lanzar una ofensiva así en este momento? ¿Cuántos de los jueces y magistrados que han tenido que callar largo tiempo van a salir en los próximos días a hacer públicas aquellas supuestas intimidaciones? Por lo pronto, Arturo Saldívar recibió de inmediato el respaldo de Claudia Sheinbaum, aunque a estas horas todavía no recibe ningún comentario por parte del presidente López Obrador. Ahora resulta que cuando es de su equipo es venganza y cuando es de la oposición es susto. Si hay pruebas, que se presenten y que se le investigue y que se castigue. Yo me supongo que la ministra Piña no va a decir cosas nomás porque sí. ¿Fue por una denuncia anónima? Bueno, pues que se investigue y si hay pruebas, pues que se presenten. Yo no prejuzgaría el caso, que se investigue, no se le puede eximir a nadie de investigar. ¿De igual de separarse de la campaña de Claudia Sheinbaum mientras haces esta investigación? Sería lo ético y lo correcto, que se ponga a disposición de quien lo va a investigar, de la fiscalía o no sé. A mí cuando me denunciaron fui a la fiscalía y dije aquí estoy. Nada lleva a pensar esta noche que Arturo Saldívar dejará su cargo en el equipo de la campaña de Claudia Sheinbaum. Y repetimos, ¿de qué tamaño y volumen será el arsenal de Norma Piña para lanzar la que sería la acusación más grande contra integrantes del Poder Judicial acusados de extorsionar y corromper? Vamos a regresar al tema al final del programa.